¿Qué atrae al pez más grande del mundo a las Islas Azores? La extraña migración del tiburón ballena que llega a estas aguas del Atlántico arropado por toneladas de atunes es el misterio que centra el documental La Isla de los Gigantes. En 2008 los pescadores de las Azores comenzaron a hablar de los pintados que llegaban en verano a la isla de Santa María en el extremo sur del archipiélago rodeados de gigantescas colonias de atunes. A partir de ahí comenzó el proyecto dirigido por el Cámara Acuático NUNOSA. Pescadores, investigadores y observadores se pusieron manos a la obra con la tecnología más potente para estudiar la migración de unos animales que suelen habitar en aguas cálidas tropicales y subtropicales. Entonces, ¿cuál es el motivo de su paso por Azores? Los expertos coinciden en que el aumento de la temperatura del agua como consecuencia del calentamiento global justifica la migración de los tiburones ballena.